La luna baja en camisón Reboleando su sombrilla de azafrán Que la mezcle con una cañita de bambú Se la lleva a Siukiu Y a la luna viene en palanquín A robar un crisante en motel jardín Y a la luna viene por allí Cuidado cuando beban se les va a caer La nariz dentro de la taza Y eso no está bien Yo no sé por qué Detrás de una tostada se escondió la miel La manteca muy enojada La acepto en inglés Yo no sé por qué Mañana se lo lleva Pero yo a un coronel Por pinchar a la metendada No son las bolillas Son diez mil estrellas que se asoman Por entre los pliegues de mi camisón Cuando sale el sol Tengo que meterme en el aljibe Duermo en el aljibe con mi camisón Lo ves, lo ves, al gato que ves Allí, allí, sentado en su montaña El gato francés con tanto sombre Nadie sabe qué Qué hace después Y el asunto es Es que se disfraza Sa, 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 sa Lo ves, no lo ves Al gato que ves Allí, allí Ando y otro poquitito a pie Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de maldadita? Y tu paso tan aún más Manuelita una vez enamoró De un tortugo que pasó Que no te gusta Pero ya no volviera Por un caminito de acerrim Va el tranvía Tin, tin, tin Pedí un manzana Y no le dan De un esquina Tan, talan, talan Y un tranvía va por un jardín Se equivoca Tin, 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 tin Y si choca con un capitán, paga multa, tan, talán, talán. ¿Saben, saben lo que hizo el famoso monolizo? A la orilla de una zanja, casó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la casó con derrón. La naranja se pasea de la sala al comador, no me tire con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena, fue tan buena monolizo que de postre no la quiso el valiente cazador. Ordeno a su comitiva, que se la guardara viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comador, no me tire con cuchillo. Vestidos de muslo y silencio, a las altas ventanas suben, los pájaros muertos de miedo. Espían salones vacíos, abandonados terciopelos. El aire me lava, la luz me despeina, la travesa espuma. Me pondrás peluca, de reina, la reina. Se han pasado el dato, que hay concursos para gatos. Los tres michizas ya van, entran vía Tucumán. Con cautela muy gatuna, cruzan gamates de luna. Y se tiran de cabeza, al concurso de belleza. Más como el concurso, prende sueño en el sueño celeste. Las calles mojadas recogen, el canto de un ciego que oscurece. Detrás de todas las ventanas, vean las hojas, las hojas calientes. Detrás de todas las ventanas, vean las hojas calientes. A ver, diez y diez son cuatro, mil y mil son seis. Mírenme, señores, comiendo pastel. A ver, a ver, a ver. Por la calle vienen la reina y el rey, un oso de miga y otro de papel. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Contén.